Gracias. Gracias. A la llegada hemos visto que la situación era incompatible con la vida y hemos estado esperando para hacer la descarcelación del cuerpo hasta que nos han autorizado desde el juzgado. Tal y como lo estábamos viendo, no había otra opción que intentar manejar el vehículo en la misma situación, pero al contrario de cómo ha entrado. Por lo tanto, desde bomberos hemos introducido al personal nuestro que ha manejado el vehículo con una perfección adecuada, ha sido todo bastante milimétrico, para poder liberar el cuerpo. Hemos sido alertados por un accidente de tráfico de un camionero que ha quedado atrapado con su propio camión. Al llegar al lugar de los hechos, el paciente está atrapado contra una columna y dado que presenta signos incompatibles con la vida, no hemos tenido más que confirmar el fallecimiento.